Hola, amigos. No olviden activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informados sobre los vídeos. Disfruto ver. Vuelve la serie de televisión Emanet. Una de las parejas más populares y conocidas del mundo del cine se prepara para encontrarse con sus fans con una serie de nuevos e interesantes proyectos cinematográficos que protagonizarán juntos. Este proyecto inolvidable genera gran entusiasmo con la unión de esta pareja, conocida tanto por su talento actoral como por su química romántica. Alil y Brahim Ceyhan y Slator Colu, además de trabajar juntos durante mucho tiempo, también son conocidos por sus propios nombres. Sin embargo, este nuevo proyecto de serie de televisión los unió y entusiasmó tanto a los fans como al mundo del cine. La serie está planeada como un drama romántico y parece resaltar tanto las habilidades actorales de la pareja como su relación. El guión del proyecto aún se mantiene en secreto, pero las primeras informaciones sugieren que su objetivo es ofrecer a los espectadores un viaje emocional. Esta película trata sobre la serie de televisión Emanet y se dice que es un escenario que se ha manejado de otra manera. Creo que eligieron muy bien a los actores, porque si volviera a ver una película de la serie Emanet, los papeles principales, por supuesto, deberían ser Slay y Alil. Alil y Slay también emprenderán este proyecto como productores, por lo que estarán juntos no solo delante de la cámara, sino también detrás del escenario. El trabajo detrás de escena y el proceso de producción de este proyecto les brindarán la oportunidad de fortalecer aún más tanto su colaboración como su relación. El rodaje de la serie de televisión está previsto que comience en los próximos meses y hay gran expectación. Parece que la experiencia de esta pareja y la química de sus colaboraciones anteriores contribuirán en gran medida al éxito de este proyecto. Un drama romántico inolvidable, esta serie de películas tiene como objetivo brindar a los espectadores un placer tanto emocional como cinematográfico. No podemos esperar a seguir este proyecto, que reúne a una de las parejas más queridas del mundo del cine y una historia mágica espera a la audiencia con esta colaboración. ¿También tienes curiosidad por esta película? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.